Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, el segundo vídeo de hoy para acabar el día reaccionando Un vídeo que llevo ya sin hacerlo, pues bueno, unos 6 días o así aproximadamente La verdad que llevo sin pegar una reacción a un vídeo bastante, bastante tiempo, casi una semana, como digo Así que hoy ya tocaba como viernes para acabar el viernes Feliz viernes a todos gente, aunque ya sea prácticamente, eh, sábado, pero bueno, lo que hay, la bellatura Un like, una suscripción, se agradece amigos, vídeo original abajo en la descripción, por si lo queréis ver sin yo comentarlo O lo que os salga de los cojones, básicamente, pero ya sabes que lo primero de todo, el like y la suscripción se tiene que quedar lo primero Luego si te quieres ir, te vas, pero el like y la suscripción se queda, se queda en casa No me toquéis los cojones, eh, bueno, perfecto, vamos allá gente, le he hecho, me dejo hacer tontería porque me pongo a hacer tonterías de tonteros, eh Aquí no acabamos, venga va, vamos allá, tú, le he hecho una granada, dos granadas, vale Vale, el título creo que, a ver, ya sé lo que va a pasar, tres granadas, cuatro granadas Cinco granadas, seis granadas, siete granadas, what the fuck, siete granadas, tú Una flash, dos flashes, tres flashes, cuatro flashes, cinco flashes, ah, bueno, ya le está contando él Hostia, bro, creo que vosotros no lo estáis viendo, me cago en Dios, yo contando, sabes, para saber el tema Joder, joder, qué retrasa que es, chaval, bro, es lo que hay, tío, es lo que tiene, tío Han sido seis aturdidoras y siete granadas de fragmentación, no, puede ser Bueno, loco, ¿sabes? ¿De dónde han sacado tantas granadas y flashes, tío? ¿De dónde, bro? ¿De dónde? ¿Dónde están los bolsillos? Joder, ¿dónde están los bolsillos? Cago en la hostia, tú Los bolsillos de los superiores, ¿qué llevan? No llevan dos, llevan 50 No me toques la polla, eh, no me engañéis, eh, no me engañéis, eh No llevan dos, llevan 50 De puta coña está este juego ya, eh, literalmente Bueno, impresionante, lo peor de todo es que le sale bien, que es lo peor, tío Pero si fuese un poco lista la Jhin Sabría de que si se pone, yo creo, en un buen ángulo para atrás Yo creo que le ve el pie al castle Se la podrían defuchar igualmente, pero donde estaba el puesto, yo creo que lo mataba Pero claro, eh, poco luego, wow Pero ¿por qué ha defuchado? ¿Por qué? ¿Por qué coño está defuchando tan lejos, eh? What the fuck? Si no lo habían cambiado, bueno, esto es de locos, eh Oh, he's woodworking Está flotando por el leite, está flotando por el leite, amigos ¿Malo? ¿Me encanta? Vale, son dos para tres, vale, perfecto Ah, ¿qué es ese leite? ¿Me piensas que era el leite? What the fuck? Literalmente, eh, os lo juro por Dios, tú, oye No sé ni lo que me pasa, tío, pero parece que me he fumado tremendo por hueco del bosque De estos que tú dices... Wow ¿Sabes? Oh, te lo juro, tío, me pensaba que era el puto Sledge ¿Qué cojones? Wow Estaría FK, supongo, el pavo Venga, al pozo, amigo Venga, por espabilado ¡Ay, madre de dios, la cabera, qué mala que es esto! What the fuck? ¡Asegurar la zona! ¡Asegurar la zona! ¡Dios! ¡Cuánto tiempo llevo yo sin ver esto! ¡Guau! 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 Me apetece ahora jugar la zona, eh ¡Hostia! Me apetece ahora, tú, un asegurar la zona, eh ¡Guau! Tengo ganas, toma Venga, he aplicado Pero tú te has quedado angel por todo Jejeje El karma Ah, bueno, impresionante ¡Mira, este es como yo! ¡Este es como yo! ¡Míralo! ¡Este es como yo, con la sis! Impresionante ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pero qué! ¡El cat con! Se come Uy, 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 uy Me pensaba que se comía el cat con y moría, pero creo que estaba haciendo vida igualmente Bueno, de locos, eh Buen compañerismo, buen jugador, lechugo, pasamos al siguiente, venga Perfecto también Eh, el timing perfecto Impresionante Toma Bro, pero por qué a mí no me pasa eso Tío Wow, tremendo ángulo ¿Qué cojones? Wow Flipas tú Tremendo puto ángulo, tío A ver este El spam pick típico Es que, es que con la MPX A ver Es lo que he comentado hoy ¿A dónde vas con la MPX disparando a las piernas y al cuerpo? ¿A dónde coño vas con la MPX? Son balas de plástico Son balas de plástico Ve y dale una hostia Que le vas a quitar más daño Me cago en dios No dispares Para disparar al pie, no dispares ¿Por qué te hace eso? No, no, pero sé que por qué, por qué se queja Es la MPX, me cago en dios Pero es que, es que, vamos a ver Es el arma, quiero decir Es lo que hay Buena Se la hace No puede ser que el DOC sea tan malo, eh O el mute, creo que no No puede ser tan malo, gente No, no, literalmente, literalmente no puede ser tan malo, tío No puede ser tan malo, literalmente da, da, da Da, da peste, da peste, quiero decir No, no puede ser tan malo, literalmente No, no, es imposible, es imposible Bueno, esto impresionante, eh Los de Play, los de Play, cómo abusáis, eh No soy listo ni nada, eh Cómo, cómo abusáis los de, madre, madre mía de dios Cómo abusáis los de Play, eh Es que está claro, si es que algo así en Play Esto tiene que ser una máquina de matar en Play Es que, es que, normal que, ninguno, literalmente, ninguno en el top 3 Mejor escopeta de los que hice y me dijisteis No, no, Pablo, ¿qué tal la FO? De la, no, 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 ninguno, lo sé Lo sé, pero es que lo sé Es que esto es una máquina de matar en conchola y en PC Es que, es que, es que estás abusando, como unos hijos de puta Es decir Claro, es que, es una máquina de matar Bueno, toma, impresionante No, la piña, la piña No puede ser, tío No puede ser, tío Toma, se quema, ¿no? Se quema, tío Cómo se puede quemar, tío Pero qué posibilidad y que pase eso, tío La mano Flipas tú ¿Qué hace este? What the fuck? ¿Qué hace? ¿Y por qué no le dispara? ¡Pero se le está viendo el pie! Bueno, es loco esto La peña por trolear hace lo que sea, en realidad, ¿eh? Es de locos, ¿eh? ¿Vana? Es de locos lo que hace la peña por trolear, ¿eh? Un poco Lo está el karma, lo que se conoce como karma Y claro, lógicamente Pues se acaba pasando todo esto Quien luego se da la media vuelta al pavo Habrá pasado muchas veces Y te ha matado Quiero decir, hostia Ha salido defectuoso Ha salido defectuoso el pepo No es plata Madre mía, la piña esa ¿Dónde va a acabar? ¿Dónde? ¿Dónde? Madre de dios Qué suerte ha tenido, tú Ya iba a acabar muy mal esa granada, eh Te lo digo Mira este que no se entera What the fuck El servidor, tú Qué cojones La conexión de ese pavo no era la mejor O el servidor, también te digo, ¿eh? Bueno, impresionante, eh Mira el guardel, tú Mira, eh, para traer treinta y pico años, cuarenta años Este pavo podría ser perfectamente mi padre Mira como sube y baja escaleras, eh Eh, ha practicado, mira, mira, mira Como rayo me ha cogido De locos esto Hostia, le está viendo el cañón Le está viendo la puntita ¡Bonito! La puntita ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¡Oh! ¡Oh, Dios! Yo me pensaba que lo mataba el fuce, eh Porque me pensaba que el cuchillo No llegaba, quiero decir Le había tirado O sea, no se había acercado lo suficiente Pero claro, no me acordaba De que literalmente el cuchillo es una espada láser Entonces, claro El cuchillo normal que tenemos en el R6 No es un cuchillo, no Es una espada láser, ¿vale? Para que os hagáis una idea Para la gente que no lo sepa Es una espada láser, ¿vale? Entonces Puedes utilizar el cuchillo No como un cuchillo Como espada láser Entonces, claro Eh... Ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante, la verdad ¿Vas a ver este? Bueno, impresionante Llevo yo muchísimo tiempo Sin ver No Como un Zermite, tipo En partida Como un Zermite Mata con su termita A una persona Siempre lo hemos visto Con el tema del banditrick y demás Pero llevo tiempo sin ver eso Quiero decir Llevo tiempo sin ver eso ¿Sabes? No sé, te lo juro, tío Cada vez pasa menos, tío Bueno Y esto, pues, lógicamente No pasa, quiero decir Vamos ¡Qué buen C4! 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 Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre mía Qué dolor de estómago hermano Te lo juro, qué dolor de estómago, eh Toma No la ha matao No la ha matao Que cojones Bueno, impresionante Bueno, de locos De locos, de loquísimos Vamos allá, venga, es al suelo, uno para atrás Madre de dios Bueno, por lo menos lo ha matao, amigo, que es lo que cuenta Por lo menos lo ha matao, por lo menos lo ha matao Por lo menos lo ha intentado Quiero decir, me sudo la polla si ha fallado La bala sonó, lo ha matao, sí, pues ya está Lo sigamos Impresionante Bueno De locos, ¿no? De locos, ¿no? Mira, a este tipo de personas, a la gente que me refiero A este chaval Por troll, ahora mismo el karma Debería bajar Bendecir al vigil, darse la vuelta Ver a la as Pegarle un flick de la hostia por susto Y matarla Ojalá que pase Uy Uy, que llega a levantar sin cuidado Llega a levantar sin cuidado Ya lo digo, ¿eh? Ah, sabré, este no se entra de nada No necesita ni manos para reforzar el tachanka Esta, esta, como es el rey Como es el meme Literalmente no necesita manos Es que no necesita ni manos Ni para apajearse Ni para disparar Ni para ponerle fuerza Es que no necesita manos De verdad, ¿eh? ¡Jesucristo! Mira este, tú Esto es un error de la cámara de... Cuando mueres y ves a un jugador Básicamente... Ah, pues no Bueno, ya se veía bugado Pero la cámara esa es De la cámara del espectador Básicamente, ¿vale? Eso ya no Especialmente eso ya no Pero que lo ve Vamos a ver este ¿Oleo un PC? No lo he leído, la verdad Soy sincero Ah, pero Ah, vale la... Es lo que os digo La cámara esta del espectador Bugueada una vez más Y ya está, ¿no? ¡Pero sigamos! Toma, venga, aplicao Venga, otra, otra ¡Uuuuuh! Se ha medio oleo, papá ¡Uf, qué oleo! ¡What the fuck! ¡Pitché! 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 ¡Uh, qué sé! ¡Uh, qué sé! ¡Uh, qué sé! ¡Mónito! ¡Riflitch con as! Bueno, de locos ¡Una bala! ¡Ya! ¡Buena! ¡A ver! ¡Buena! Bueno, a ver, un poco malos son Quiero decir Los de los de tu equipo Son un poco malos Es lo que hay Si son pacos, son pacos Quiero decir Si son malos Es que son malos Las cosas se admiten Pero como he dicho antes ¿Te los has cargado? Te los has cargado Tu mérito lo tienes Pero son malos Por supuesto Por sea Bueno Yo Si hago eso Si hago eso Sabéis lo que me pasa, ¿no? Vale Pero sigamos ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Yo creo que no era malo Disparando Ya lo digo, ¿eh? ¡Uf! ¡Dum! ¡No way! ¡No way! ¡Oh! ¡Gonito! ¡Mira este! ¡Toma! ¡Venga! ¡Qué buena ¡Qué buena es la metralladora esta, tío! ¡Qué buena que es! ¡Dios! ¡Oh! ¡Estroza, hermano! ¡Oh! ¡Dios! La metralladora esta Es de Jesucristo, ¿eh? Es muy buena la metralladora esa Y no se mueve absolutamente nada, tío No se mueve absolutamente nada, tío ¡Uuuh! ¡Qué clean, hermano! ¡Me cago en la hostia, tú! ¡Uf! ¡Dios! ¡Mira esto! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Dios! Cuatro kills Que se ha desolvado Bueno, de locos ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Mana! ¡Uuuh! ¡Dum! ¡Qué buena! ¡Más, amigo! ¡Uno pa' uno, eh! ¡Dos segundos! ¡Te ve por derecha! ¡A ver eso! ¡Uuuh! ¡Oh, no, wey! ¡Bonito! Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción A ver si me acuerdo de las escenas Me acuerdo de las escenas Es un placer Y nos vemos mañana Con más vídeos en el canal Por cierto, tenéis un gameplay hoy en el canal Donde hago promoción de una cosa Si vais a ese vídeo Y le dais apoyo Yo os lo agradezco bastante Es el que he subido antes Os amo, chavales Mañana nos vemos Chao Ole, viva España, coño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!